¿Quién haría que se podía no ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién haría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tolera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I got to say right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You're still on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tolera de frente la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena La hermosa La sombra